Esta persona hiere a una mujer a la altura de la pierna, hiere a otra persona también en el cuello, huye del lugar y mediante la huida solicita el transporte a otra persona exigiéndole que lo transportara. Esta persona se negó y también le propina un impacto con arma de fuego a la altura del mentón. Es acá donde se hace un despliegue también, mediante el desarrollo del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, de nuestra policía, nuestra armada, nuestro ejército y se logra la ubicación de este delincuente y se reúnen los elementos materiales probatorios suficientes y se articula con nuestra Fiscalía General de la Nación, nuestro CTI, se logra una orden de allanamiento y es allí donde en esa orden de allanamiento se capturan a cuatro personas donde presuntamente se encuentra este delincuente que causó estas lesiones, los cuales ya se encuentran en el centro carcelario. Esta persona hasta el momento no se le han identificado antecedentes.